La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una emisión más de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. El pasado 1 de febrero se celebró una solemne eucaristía en la Basílica Catedral de Puebla por el 105 aniversario de la muerte del Venerable Monseñor José Ramón Ibarra y González, quien fue el último obispo y primer arzobispo de esta arquidiócesis angelopolitana. En dicha celebración también se pidió por la causa de su canonización. Como cada año, el Pontificio Seminario Palafruxiano realizó actos conmemorativos por la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrona del seminario. Dieron inicio con el acto académico. Posteriormente se llevó a cabo la celebración eucarística en la que el arzobispo de Puebla concedió los ministerios de lectorado y acolitado a algunos seminaristas de la Escuela de Teología. El pasado 28 de enero, en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, se realizó el concierto de adoración y sanación Soñemos Juntos, en el que participaron los cantantes católicos Agustín Domínguez, Armando Orozco y Gerardo Ravelo. La Unión Femenina de Acción Católica Mexicana, UFCM, llevó a cabo su reunión anual que se dividió en dos días y tuvo lugar en la Casa de la Cristiandad y en San Lorenzo Chiautzingo. En dichos encuentros participaron las presidentas de dicha organización de las parroquias de otras diócesis del país y trataron el tema de actualmente quiénes somos. Agenda de la Semana La Arquidiócesis de Puebla y el Seminario Palafuxiano invitan a las ordenaciones sacerdotales el miércoles 9 de febrero a las 11 de la mañana en la Basílica Catedral. El aforo será reducido, pero puedes seguir la transmisión de la Santa Misa a través de las redes sociales. El Colegio Bíblico Apostólico Diosesano de la Parroquia de San Judas Tadeo, Puebla, invita a su curso semestral que dará inicio el 12 de febrero, de 1 a 3 de la tarde. Para más informes e inscripción pueden llamar a los números 2227 39 37 17 o al 2224 23 60 15. El próximo 12 de febrero se llevará a cabo la tradicional peregrinación a la Basílica de Guadalupe de la Arquidiócesis de Puebla. La Santa Misa será presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa a las 12 del día. Quienes no puedan asistir al santuario podrán participar en la celebración a través de las redes sociales de la Arquidiócesis. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Informó Vicky Pérez y Erika Rodríguez. Hasta la próxima.